Gracias por ver el video 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 Gracias Que sean mil Que coño mil, mil doscientos que al resto la comodidad ¿Mil doscientos? Me va a decir que entre los dos no llegan a mil doscientos Que sean mil quinientos María, tu marido querría que lo intentaras ¿Te recibes? Vale, ok Aquí están A ver, no te lo veas A ver, no te lo veas A ver que un rielo es firmado Te quedas enteroso, seguramente es muy arreglado ¿Qué más quisieras? ¿Qué te estás firmando en la riosa? Empecemos Vete a ver, no te lo veas, no te lo veas Vete a la caja De los doscientos euros Un penezo y un penezo Un penezo y un penezo Para, para, para ¿Cómo sé que está adentro? Comprobarlo Ah, está Sí Comprobarlo también vosotras Tú también No, 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 bueno Vamos a ir al trabajo ¿Ciego? Sí Vete a la caja y tráeme el primer billete de 50 euros Te encuentro No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no 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 Observa Un placer Adiós Parabas Un placer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!